Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme del chisme. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete para que YouTube te anuncie cuando suba un video nuevo. Y por favor, si te gusta este video, regálame tu like. Esta ocasión voy a hablar de Hanna. ¿Qué tal? Yo no sabía quién era Hanna, empecé a leer así, el chisme del chisme, y me puse a buscar información. Y resulta que es una chica que estudió psicología, que es empresaria, que es filántropa, porque es miembro de la UNESCO y de la ONU. Y yo dije, bueno, ¿y cómo se conocieron? Pues resulta ser que se conocieron por amigos en común. O sea que supuestamente Harry, Henry, decía que le gustaban las latinas. Entonces dijeron, tenemos a la candidata perfecta. Y resulta ser que los presentan, supuestamente hacen clic. No dudo que ella sí se haya enamorado realmente. Y yo pienso que él vio una oportunidad y dijo, de aquí soy. Total es de que pues llegan al noviazgo, después al matrimonio, y después de 18 meses, pum, estalla la bomba. ¿Por qué? Porque ella dice que sufrió violencia, racismo, maltrato, amenazas. Y tenía audios que lo sacó a la luz, pues para ver, ¿verdad? Que el mundo viera quién era esta persona. Y realmente él la engañó, porque él en un inicio le dijo que era pariente, pues de la reina Isabel, ¿no? Que pertenece a la corona. Pero resulta que sí es pariente, pero ¡uy! Súper lejanísimo. Sabrá Dios si la reina Isabel sepa que existe. Bueno, ahorita con este escándalo yo creo que ella sabe que existe. Pero resulta que era un pariente muy lejano. Y la casa donde viven, que él le dijo que era de él, que le pertenece a él, resulta que no. O sea, resulta también que le pertenece a la corona. Entonces no es su propiedad. También hay otro engaño. Él dice que se decepcionó porque de alguna forma ella lo engañó, porque nunca le dio oportunidad antes de, pues de saber cómo era la cultura aquí en México, cómo era la gente, cómo se desenvolvía, cómo era, ¿no? Vivir en México. Pero ella dice que es mentira, que porque antes de todo, antes de que se casaran y demás, él estuvo unos meses aquí en México y supo cómo era la cultura, supo quiénes eran sus parientes, cómo vivían, cómo se desenvolvían, qué, o sea, qué hacían dentro de la sociedad y demás, ¿no? Pero él en son de defensa, pues dice que no y que por eso se decepcionó, que por eso se desilusionó. Pero eso no le da derecho a expresarse como se expresó. De los mexicanos, ¿no? La verdad es que yo creo que él fue oportunista porque ha dicho pues aquí hay dinerito, me pueden solventar y me pueden solucionar muchos de los problemas en los que estoy metido. También dicen que es una persona adicta, que tiene muchos problemas económicos a causa de esa situación. Y pues pasando 18 meses, ella ya no aguantó y dijo ¿saben qué? Hasta aquí llegué y nos vemos. Y lo cual yo le aplaudo porque otra mujer en la misma situación se hubiera quedado aferrada por cubrir las apariencias, por hacerle ver a la sociedad, que vivía dentro de la corona. O sea, en una mentira, ¿no? Y yo se lo aplaudo porque digo qué bueno que se atrevió a salir de ahí. Parte mucho que es una persona estudiada, que es una persona pues que no está acostumbrada a que las cosas le lleguen de la nada, ¿sí me entienden? Y eso le aplaudo muchísimo que no se haya quedado ahí a fingir ser quien no era y a vivir una historia que absolutamente era real o era parecida a lo que ella esperaba. Ahorita ella dice que está muy asustada porque ha recibido amenazas de él, que la tiene amenazada, la intimida, no se han divorciado, no sabe cómo va a llegar ese problema a su fin. Ella ahorita pues seguramente ya está en pláticas con sus abogados y demás, pues para ver de qué manera puede ya deshacer el matrimonio, porque cabe resaltar que únicamente se casaron por el civil. No hubo boda religiosa ni tampoco una boda así súper ultra despampanante como las que se acostumbran ver en la realeza. También dicen que ahora que se entere la reina Isabel de todas las declaraciones que hizo referente a la raza latina, los mexicanos, pues no saben cómo va a reaccionar y no saben qué es lo que le espera a este señor. Esperemos que todo se resuelva para bien para Hanna y que solamente quede como una experiencia que no salió, una vivencia que no fue lo que ella esperaba y que le ponga punto final y a lo que sigue. A ver en qué para y a ver cómo soluciona este problema. Pero yo sí le aplaudo que no se haya quedado a fingir lo que no era. Gracias por haber visto este video y nos vemos en un chisme más. Adiós. 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 Adiós.